Y comenzamos directo a donde conectamos con Londres y es que allí está nuestra corresponsal Luisa Pulido. En Irlanda del Norte hubo elecciones autonómicas para elegir a los miembros de la Asamblea. Todo apunta a que por primera vez en la historia el partido nacionalista Sinn Féin, que promueve la separación del Reino Unido, sería el colectivo con más escaños. Mientras los conteos de los votos continúan hasta el sábado, Sinn Féin ya aseguró 16 de los 90 puestos parlamentarios y podría sacar hasta 28, lo que haría que el primer ministro fuera de este partido, que estuvo ligado al grupo IRA durante el conflicto armado. Luisa, bienvenida a Directo América. Como lo decíamos, los resultados en Irlanda del Norte muestran una tendencia al primer gobierno republicano nacionalista. ¿Qué detalles tiene? Aunque las 90 sillas de la Asamblea de Irlanda del Norte no están decididas en su totalidad si hay una tendencia que muestra que el Sinn Féin está en camino de convertir y de formar el primer gobierno republicano nacionalista en la historia de esta región británica. Sería un triunfo histórico sin duda porque esta zona ha sido tradicionalmente por 100 años unionista, es decir, quiere estar dentro del Reino Unido. Este triunfo del Sinn Féin trae consigo preguntas importantísimas sobre el futuro y la estabilidad del Reino Unido como unión, porque el Sinn Féin podría buscar en el futuro un referendo para la reunificación de la isla de Irlanda, lo que significa necesariamente que Irlanda del Norte salga del Reino Unido, se independice. Este es una probabilidad que hace varios años sería impensable. Lo cierto es que también los nacionalistas escoceses que arrasaron también en estas elecciones municipales buscan, entre tanto, la posibilidad de un segundo referendo para independizarse también del Reino Unido. Y como usted lo decía, también hubo elecciones municipales en el resto del Reino Unido, aunque los conservadores perdieron varios puestos. Los resultados no son tan malos para el primer ministro Boris Johnson, que por ahora sigue. ¿No es así? Los resultados han sido un golpe para el primer ministro Boris Johnson, para su partido El Conservador, pero lo cierto es que no fue una catástrofe como habían advertido analistas y las encuestas, así que por ahora los diputados conservadores no llamarían, no convocarían una moción de confianza en su líder para obligarlo a dar un paso al costado. Así que Boris Johnson por ahora sigue frente al gobierno en Downing Street. Lo cierto es que ese malestar popular por el Partygate y la crisis política que ha generado el aumento en el costo de vida en el país no se tradujo en un voto castigo tal y como se había advertido. Pero lo cierto es que el partido conservador perdió frente al laborismo, el más grande, en oposición tres bastiones electorales tradicionales aquí en Londres. Son ellos Westminster, donde está ubicado el parlamento británico Wandsworth en el suroeste de la ciudad y Barnett, tradicionalmente conservador, porque de ahí era diputada la ex primera ministra Margaret Thatcher. Como les digo, Boris Johnson por ahora se mantiene en su cargo, pero lo cierto es, y aunque Boris Johnson ha dicho que esta jornada fue difícil, es que el primer ministro todavía no puede respirar tranquilo porque las investigaciones sobre su gobierno continúan sobre este escándalo del Partygate. Luisa, gracias por toda esta información y nosotros seguimos con más en France 24.